Bueno, buen día tengan todos. Ahora les voy a presentar lo que es un arnero. Este arnero es un arnero sencillo, rústico, hecho de madera. Como ustedes pueden ver, el arnero está hecho de tela de alambre. Y las orillas simplemente es madera. Pueden comprar que será un metro, dos metros, de acuerdo a como ustedes lo quieran hacer. Le clavan tablitas con clavitos alrededor para que eso va a sostener en las esquinas, en las orillas. Y este arnero sirve para limpiar maíz, como ahorita les voy a mostrar. Así como podemos ver el maíz. El maíz se puede limpiar con aire, pero si no hay aire, se puede limpiar con el arnero. Les voy a mostrar cómo es. Pueden ver cómo cae todo el tamo por abajo. Se menea así el maíz y todo el tamo, lo sucio, cae abajito. Pueden ver por abajo cómo está el tamo. De esa manera queda el maíz limpio. Y aquí vemos una manura útil de lo que se llama el arnero. Así es todo. Y aquí vemos en los metros cuadrados.